Ciudad rincón hecho de rincones, mundo en el mundo en que me crié El sol trepándose a los balcones, Montevideo empieza a amanecer Plota en un campo de tierra fértil, río de plata moja sus pies Tiene oficinas rascando el cielo y barrios, obreros curten su piel Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo La reposera en la vereda, la bicicenda a la facultad Graffiti eterno en mi memoria, diciéndole a la historia que la vida puede más Brilla en los ojos de una vecina, al ver que todo vuelve a empezar Tiene su infancia en una placita donde hoy sus nietos van a jugar Tu lugar, mi lugar, Montevideo Tu lugar, mi lugar, somos Montevideo ¡Gracias!